Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy estrenando, pues, escenario y todo esto, muchachos, bienvenidos, ¿cómo les va? Pues muy bien y muy contento porque tenemos una nueva fisonomía, aunque sea el escenario, pero... Y era necesario. Sí, sí. Y creo que vale la pena la dinámica que se genera aquí, que se observe en un espacio más amplio. Aprovechar la tecnología. Además, en todo esto, Miguel Ángel Rivera, ¿cómo te va? ¿Qué tal muy buen? Leonardo Baladez. Bien, aquí también viendo la modernidad en los medios de comunicación, lo cual me llena de asombro. Bueno, y es que no podemos estar al margen, ¿no? Sobre todo cuando, a propósito de estos temas que abordamos relacionados al ejercicio diario del periodismo, que es uno de los objetivos en Causa y Efecto, que desde diferentes perspectivas, de quienes estamos, pues, el día a día dando seguimiento a la agenda nacional, a la agenda estatal o, por supuesto, a la internacional, bueno, pues, como comunicadores, como periodistas, pues, vemos la necesidad de compartirle nuestras opiniones. Y una de ellas, como ven, muchachos, pues, esta situación que ocurre, relación México-Venezuela a partir de declaraciones, los representantes de las cancillerías se han enfrascado recientemente una serie de declaraciones. Lo que ocurre en Venezuela, por supuesto, motiva a eso y otras cosas más, pero llama mucho la atención, sobre todo, declaraciones muy álgidas, cosas muy duras para algunos que se han vertido por parte de quien representa a este país en México y directamente contra un personaje que es Luis Videgaray. Sí, bueno, es que también creo que un poco el gobierno mexicano, precisamente por estas agresiones, por esas actitudes, que además tienen un trasfondo político electoral en México, por la vinculación primero de los venezolanos o del régimen venezolano con el PRD y ahora, sobre todo, con Morena. Entonces, esta... ¿Con Chávez en ese entonces? A Chávez y ahora a Maduro. Y, bueno, eso crea también algún resentimiento y creo que también por parte de México se ha rebasado un poco la política exterior tradicional mexicana de no intervención en asuntos internos. Digo, a lo mejor por reacción, pero creo que una de las cosas que distinguió a México fue el no haber respaldado la expulsión de Cuba en la OEA cuando la promovió en los Estados Unidos y, en cambio, ahora sí estuvimos de acuerdo con que... Bueno, no se le expulsó, pero de alguna manera se aceptó que Venezuela se retirara de la OEA. Una situación que para muchos es algo que ciertamente rompe con una tradición de nuestro país Leonardo, pero cuando ya alguien que representa a otra nación y hace imputaciones directas a la administración gubernamental que tenemos al presidente menos popular, el que aquí se están violentando derechos humanos, el que aquí hay desaparecidos y no hay casos resueltos al respecto, pues quizá estamos ya también rebasando esas líneas quizá invisibles, ¿no? Bien, yo quisiera referirme un poco a la relación histórica de México para con Latinoamérica. Es obvio que estamos hablando de un país hermano, Venezuela. Venezuela ha sido un país querido por los mexicanos desde época inmemorial. Venezuela es uno de los países de mi resorte. ¿Por qué? Porque es uno de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que me parece que son 13, Venezuela, Ecuador, Libia, Qatar, Kuwait, algunos más. No México, no la Unión Soviética, no Estados Unidos y menos Gran Bretaña. Es un grupo de países más bien considerados como del tercer mundo cuya materia prima es el petróleo y como tal se dan a el efecto de protegerlo. Venezuela es uno de los países en América Latina que tiene el mayor volumen de reservas petroleras, reservas probadas, probables y potenciales. ¿Qué significa esto? Que cualquier gobierno que esté en Venezuela, en cuanto al precio del petróleo suba, subirán sus bonos. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Iba muy bien, apoyaba a los vecinos, al igual que México en un momento dado. Creo que formamos parte del llamado Pacto de San José, en donde los presidentes de México y de Venezuela de otro momento apoyaban a los países vecinos con mejores precios y condiciones de pago en la factura petrolera. Cuba y Nicaragua, entre otros. Entre otros. Nicaragua particularmente. ¿Qué está pasando hoy? Que hay una crisis de gobierno. Pero si yo caminara con los pasos y los zapatos de Miguel Ángel, te diría que Cuba tuvo una revolución y esa revolución le costó trabajo a los cubanos y que una vez hecha su revolución, hubo quienes trataron, te leo Miguel Ángel, trataron de boicotear a esa revolución. No pudieron, hoy mismo ha muerto Fidel, a quien conocimos personalmente en La Habana, sigue en el poder Raúl, con quien hemos estado en La Habana, y debo decirlo, ciertamente Hugo Chávez, primero buscó el poder mediante un golpe de Estado, no pudo, y se fue por la vía democrática. ¿Y lo logró? Y lo logró. Después muere Hugo Chávez en condiciones todavía hoy sospechosas. Y entra Maduro. Hoy Maduro se enfrenta a un esquema de gobierno, a una revolución que él no, él no programó, pero que es heredada. Esa revolución tiene, cuando alguien dijo Cuba, Cuba es número uno en educación en el mundo, en América Latina, el Caribe, ¿por qué? Porque abrió escuelas al por mayor. No, no abrió escuelas. Lo que hizo fue expropiarle a los ricos grandes propiedades, y ahí instalaron las escuelas. El poder económico de los venezolanos en un momento dado, ahora con la revolución, es que expropió propiedades, empresas, fábricas y todo, medios de comunicación, y hoy se le desmoronaron. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, que todavía con Fox y con Calderón estuvo en el mundo y en México, a 100, 120 dólares el barril, ha bajado a 30, 40, y hoy 50 y cacho el barril. Sí, significa mucho dinero, y ese dinero está faltando a Venezuela para cubrir las necesidades básicas de su población. Por ahí veo el conflicto venezolano. Son diferentes aristas, Miguel Ángel, Leonardo, que después de los mensajes retomaremos, porque se presenta precisamente en una coyuntura, además, político-electoral. Digo, estamos a un año precisamente de vivir elecciones en nuestro país. Allá se vive una crisis que vemos todos los días. nosotros en notas que compartimos, que se analizan, que se envían, sobre todo en estas imágenes que hablan hasta de crisis humanitaria, de abuso en los derechos fundamentales, que es un tema del cual no podemos hacernos de lado, y que, si nos lo permite usted, pues continuamos con esto después de esta breve pausa aquí en Causa y Efecto, a través de los medios públicos, a través del canal de Morelos. Estamos de regreso aquí en Causa y Efecto, transmitiendo a través del canal de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. También nos puede acompañar en nuestra señal en internet, en www.imhrt.org. Por supuesto, si no tiene oportunidad de estar en los días de estreno, también en el canal de YouTube, del canal de Morelos, puede repasar algunos de los programas que ya hemos transmitido. Bueno, nos quedamos, Miguel Ángel, Leonardo, con el tema Relación Venezuela, y esto es a partir de, pues, ahora las redes sociales, que tanto influye, ¿no? Mensajes que se generan, primero a partir de lo que vive Venezuela, en una situación muy crítica, muy difícil, escasez en medicamentos, alimentos, Inflación de 700%. Inflación, detención de quienes están como opositores del gobierno de Maduro, y esto, pues, lleva a la reacción de la comunidad internacional, en este caso, pues, quienes están integrados a la OEA, pero además se filtran una serie de fotos o de videos de reuniones que vinculan a representantes del gobierno de Venezuela, en este caso el de Maduro, con integrantes de partidos políticos, caso específico, en esta ocasión, de Morena. Sí. Los borran ahí una serie de vinculación, pero sabemos que esta relación es desde hace mucho, ¿no? Sí, no, bueno, es que, digamos, la alianza de partidos políticos de naciones hermanas o naciones similares o semejantes como son las latinoamericanas, es bienvenido, o sea, el instrumento no es malo. Está la COPAL, por ejemplo, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, que encabeza el PRI, si mal no recuerdo, todavía tiene la presidencia, y que fundó y que promovió el PRI, Gustavo Carvajal Moreno, que recientemente falleció. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, esa es la parte buena, pero para algunos. Entonces, si también se hace una conferencia de partidos de izquierda, digamos, pues es también bueno, yo creo que, insisto, el instrumento ni es bueno ni es malo, ayuda al entendimiento de las naciones, pero bueno, pues entonces los conflictos, como en este caso, pues también se vuelven internacionales. Si tú, gobierno venezolano, estás apoyando a uno de los principales partidos opositores de México, pues no te puede volver con simpatía. Y así ocurre con todos los demás. Además, del lado de la COPAL, por ejemplo, en algún momento sirvió ese instrumento para salvar a Panamá, que tenía conflicto con Estados Unidos, que terminó en una invasión, pero por un tiempo se logró contener la presión sobre el gobierno panameño, con la ayuda... Que falleció recientemente el dictador, ¿no? Sí, que acaba de fallecer también Noriega. Sí, pero hubo uno antes, Torrijos, que era el héroe, ¿no? Sí, con Torrijos fue, si mal no recuerdo... Sí, era el héroe de América. Sí, sí, sí. Entonces, insisto, los instrumentos son buenos o son malos según se les empleen. Y según el punto de vista, si yo soy contrario a Morena, pues lo voy a ver bien, o lo voy a ver muy mal, pero si soy simpatizante de Morena, y del PRD, y de las organizaciones de izquierda, bueno, pues esto me parece muy, muy, muy bueno para la alianza de países. Entonces, creo que tenemos que verlo desde ese punto de vista, y por eso, insisto, la política exterior mexicana estaba muy bien. Los asuntos de cada país se deben de discutir internamente, y solamente corresponden a los ciudadanos de ese país. Pero ante este escenario ahora, y ante declaraciones de esta canciller, Delsi Rodríguez, que ya acusa a México de ser un Estado fallido, de que no atiende principios fundamentales, como es el respeto a derechos humanos, ya decíamos, ahora ya se mete con temas muy domésticos, ¿no? La desaparición de los 43, ataque a periodistas. ¿Qué papel, qué respuesta debe tener México? ¿De verdad lo debe dejar pasar, y de que, bueno, no lo vuelvas a decir y no pasa nada? Lo que yo opino es lo siguiente. Primero, tenemos una aldea global en donde los medios de comunicación hoy mismo nos llevan a cualquier lugar del mundo donde haya un conflicto. Hemos visto todas las noches en México, en la televisión abierta de México, que son todos los canales, de la televisión abierta, claro, en donde vemos a un Venezuela fracturado, un Venezuela con conflictos sociales, con conflictos económicos, un Venezuela con un muerto por día en materia de manifestaciones. Ya me imagino que en la Ciudad de México mataran a un manifestante. Ahí van, pues, uno por día, según los cálculos. Vemos a los principales líderes opositores al gobierno de Maduro encarcelados con la amenaza. Vemos el sesgo, quienes hemos viajado en el mundo, a China, por ejemplo, nunca fui a la Unión Soviética, pero supongo que es algo semejante, en donde un régimen dictatorial elimina a la Asamblea Popular para poner una a modo, una a modo para poner una constitución que beneficie al dictador en turno. En este momento hay una ruptura de la filosofía del Estado, del Estado benefactor, del Estado protector, del Estado que está hecho para proteger los intereses de cada uno de sus ciudadanos en Venezuela. ¿Quién representa en México a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores? Mal llamada Cancillería, Luis Videgaray. ¿Quién es Luis Videgaray? Pues es uno de los hombres más importantes y lo será más, conforme vayan pasando los días, y se acerque la sucesión presidencial. En este momento, en que Luis Videgaray encabeza a un grupo de países dentro de la OEA que busca llevar al blanquillo de los acusados a Maduro, se le viene la retahíla, insultante, agresiva, altisonante, pero no en contra de México, no en contra del gobierno de México, de Peña Nieto, sino que lo personifican en nuestro canciller. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir? Que tiene que haber una reunión, ya la va a haber, han habido otras, en donde se analice realmente el vaso comunicante de la oposición con el gobierno de Maduro. Yo no sé qué va a ocurrir al interior, lo que sí sé es que no es el primer conflicto que hay en América Latina o en el mundo, y que hoy por hoy estamos viendo muy echado para adelante a un canciller que se salió un poquito, como dijera Miguel Ángel, del principio fundamentalista de no intervención y libre decisión de los pueblos. Bueno, vamos a dejarlo por el momento porque seguramente será un tema, ¿no? Que dé para mucho. Y algo que también ha ocurrido recientemente es esta conmemoración del Centenario de la Marina. Una de, creo, de las instituciones, además de más importantes en nuestra nación, de mayor respeto, de mayor reconocimiento, y que, muchachos, creo oportuno hablar sobre esto después de los mensajes. Porque además de lo que en los discursos oficiales se pueden dar, creo, entre la sociedad, la percepción que se tiene y de qué manera, sobre todo, la marida ha intervenido en cuestiones de seguridad, vale la pena destacarlo. Estamos en causa y efecto. Le recuerdo que puede también participar usted a través de sus comentarios en las redes sociales, Twitter y Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión, atentos a lo que usted opina de los temas que aquí abordamos. Regresamos. Regresamos aquí en Causa y Efecto hoy estrenando un back como los términos de medios de comunicación y Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez, su servidor Guillermo Correa con temas interesantes desde la perspectiva del periodismo, de la comunicación. Hablábamos antes de los mensajes sobre, pues, el Centenario de la Marina. Miguel Ángel, una institución que sin duda muchos confinaban, todavía creo que hace poco, que nada más estaban como responsables de lo que ocurría en el mar, en los litorales y todo esto, pero también en los años recientes la Marina ha jugado un papel fundamental en materia de seguridad a propósito de la discusión que hay sobre este rubro, este renglón en el ámbito legislativo. La Marina Armada de México es sin duda una institución a la que se le está poco a poco dando el lugar que merece. Sí, tenemos casi 10 mil kilómetros, si mal no recuerdo, de litorales, entonces, hacerse cargo solo del mar y de las costas, pues, era de por sí una tarea enorme y creo que además esto nos lleva a la necesidad de desarrollar la vocación marina que obligadamente tenemos si los alimentos en la tierra escasean, bueno, pues hay que buscarlos en el mar, de hecho, estamos aprovechando el mar para los recursos petroleros, entonces, hay que aprovecharlo más y esta tarea le corresponde a la Secretaría de Marina que antes sí, efectivamente era, pero administrativamente era como una parte secundaria de la Secretaría de la Defensa, pero poco a poco han ido desarrollando y además el espíritu de cuerpo de la Secretaría Marina en donde la honradez, la anticorrupción es un principio básico, eso es lo que los ha convertido y los ha llevado desafortunadamente a hacerse la función de policía y resulta que es una de las policías más confiables, los hechos de las acciones, los éxitos que ha tenido el gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada siempre ha sido la Marina sobre todo en su gran mayoría, siempre ha sido la Marina una de las instituciones que destaca en la persecución de los delincuentes. La Marina que va a decir que aquí en Morelos no tenemos mar, salvo Teques, que tengo que se margen Morelos, pero aquí la Marina detuvo a Beltrán Leyva, pero no fue el ejército, fue la Marina. Fue la Marina y lo ha hecho en muchos otros estados que tampoco tienen costas y además me lleva a la broma de los bolivianos que tienen su marina en el lago Titicaca a tres mil metros sobre el nivel del mar. Entonces esto es una broma, espero que no se enojen los bolivianos. Y este, bueno, la importancia de la Secretaría de Marina y ahora se va a multiplicar porque otro de los problemas nacionales de los muchos que tenemos por la corrupción es el contrabando. El contrabando que se realiza con mucha frecuencia a través de los puertos marinos entonces a partir de esta fecha también que celebró el presidente Peña Nieto la Marina por ley se hace cargo de las capitanías de puertos de todos nuestros litorales y esto es una ley aprobada por todos los partidos políticos se aprobó en el Congreso de la Unión entonces esto es muy importante porque entre otras cosas insisto nos va a ayudar también a combatir el contrabando bueno pero insistimos la Marina además de todo lo que hace en las costas en los litorales en tierra pues en tierra ya está sobre todo resaltando por esto que ya ha destacado Miguel Ángel Leonardo yo solo quiero comentar que efectivamente la Secretaría de Marina el presidente de la República Enrique Peña Nieto el gobernador de Michoacán Silvano Silvano Orioles Conejo el gobernador de Guerrero que tiene bonito mar bonitas cosas las playas Héctor Astudillo el secretario de Turismo que también participa en esto Enrique de la Madrid y bueno es una reunión social una reunión conmemorativa una reunión muy sentida por los mexicanos pero a mí me gustaría quitarle el boato para que preguntarle a Miguel Ángel acabas de tener un desayuno con la gente de Marina ¿por qué no nos platicas cómo son fuera de cámaras? fuera del escaparate son gente muy amable y además tienen muchos programas sociales también eso ha ayudado a la buena imagen de la Secretaría de Marina la campeona no fue campeona quedó la medalla de plata de marcha olímpica Guadalupe Sánchez si mal no recuerdo sí, sí, sí es patrocinada y tiene el apoyo de la Secretaría de Marina y tiene un grado militar porque la Secretaría de Marina es la que le ayuda como a otros muchos deportistas de alto nivel entonces todos estos programas hacen que la Secretaría de Marina inclusive hasta el lugar que estás mencionando el restaurante en donde desayunamos está dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina aquí en en el sur de la Ciudad de México y este pero está abierto al público entonces también sirve de convivencia tienen actividades culturales artísticas y este entonces la Secretaría de Marina son son digamos son gente común y de muy buena y de muy buen carácter bueno muchachos se nos acabó el tiempo son varios temas que todavía se quedan aquí en el tintero como diríamos pero vamos a abordarlos seguramente en los siguientes programas porque la agenda nacional e internacional es amplia nada más le anticipamos los temas de corrupción la anticorrupción que a través de personajes ya designados por el Senado de la República asuntos relacionados obviamente con las elecciones los resultados y todo esto ya lo estaremos abordando en su oportunidad por lo pronto muchas gracias Miguel Ángel al contrario gracias a ti por tu conducción gracias Leonardo gracias Guillermo gracias Miguel Ángel y sobre todo a ustedes por acompañarnos le pido por favor que nos acompañe la próxima semana y continúe con esta programación aquí en el canal de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!